San Vicente previene Hola, soy Estefanito Bar, enfermera encargada de epidemiología del SESFAM San Vicente y hoy quizás me pone feliz comentarles que ya nuestros pacientes que tenemos en cuarentena ya cumplieron la totalidad y aún más, cumplieron alrededor de 28 días de cuarentena en sus casas sin salir y ya están de alta fueron evaluados por médicos y también enfermeras para constatar si presentan síntomas ya están asintomáticos, están en buen estado de salud así que ellos ya están de alta por lo tanto ellos ya felizmente pueden salir de sus casas y terminar el aislamiento como ya sabemos todos, sí también tenemos un nuevo caso en nuestra comuna y esto es de esperarse en nuestro Chile van a aumentar los casos por lo mismo es que tenemos que tener prevención no salir de casa a no ser que sea muy necesario la idea es mantener lo más resguardado posible cada una de las familias en la casa solamente una persona salir en caso de que necesitaran insumos o comprar algo porque es un tiempo en donde debemos cuidarnos y donde no sabemos quizás el número que se da mañana, la próxima semana no solamente en nuestra comuna, sino también en nuestra nación por lo tanto el llamado es a seguir cumpliendo las normas y con aún más precaución teniendo conciencia de la pandemia en la cual estamos viviendo San Vicente previene y conciencia de la pandemia en la pandemia y conciencia de la pandemia y conciencia de la pandemia